Antes de comenzar con el video los invito a www.baltodermo.com donde podrán encontrar noticias gaming, torneos gratis, sorteos, merchandising y mucho más. Ahora sí, disfruten el video. Muy buenas, Dermos Noon Boxing para el canal, en este caso la Loot Gaming del mes de octubre. Antes de comenzar recuerden que en la descripción del video van a encontrar un link de referido donde podrán conseguir el descuento, es la primera suscripción que hagan. Loot Gaming, Loot Anime, la que quieran, Loot Cray, que es la normal, la que quieran, un descuento. Vamos a comenzar, bueno, como siempre, la famosa remera negra. Maldición. ¿Por qué mandan remera, Loot Gaming? Uh, Diablo, espectacular. Ahí está, enfocame en la remera acá, po. Ahí está, Diablo. Eh, para que esta remera, ahí está. Diablo, muy bueno. Bien la remera, vamos a dejarla por acá. Uh, hay demasiadas cosas. Vamos con esto. Shoot plays, ahí son para. Shoot. Shoot de tequila. Shoot de Doom. Bueno. Uf, está buena, eh. Vamos a abrirlo. No me conté nada, Balto. Bueno, lo voy a sacar de acá, pero básicamente es eso. Para hacer shoot de tequila. Pero son... Doom. Serían como un cartucho de escopeta. Está bueno. Del Doom. Bueno, ya tenemos Diablo, Doom. Otra vez Doom. El PAP. Enfocame en la cámara. A mí no. Ahí. Que sea el Space Marine. Ahí lo hice. Está bueno. Vamos a sacarlo del... Empaque original. Uh, ya ganó P. No, mentira. Sí, re flojito está. Ahí está. Enfoqué. Ahí. Ahí va. Está enfocándome. Era mejor que la gran enfocada el PAP. Muy bueno. Está bueno el PAP. Ya tengo como 500. Vamos a dejarlo ahí. ¿Qué más tenemos? Cartas. Demon. Devil. Demon. Demon. Dejen. Car. ¿Qué será? Demonio. Sí. Es cuando necesitaría. Un instrumento. Paren. Esperen. Esperen. Ahí va. Año jugando. Un cartón. Naipes. Ah, deben ser naipes españoles. Uh, muy bueno. Elegí una carta. Está adivinada. ¿Cuál es? Ahí está. Muy buena. Donde podemos ver. Demonios. Chain Devil. De. Esto debe ser. Dungeon and Dragon. Me parecía. Calabozos y dragones. Dungeon and Dragon. Tenemos distintas figuras. Naipes. Ah, qué bueno el horario de nuevo. Bueno. Aquí tenemos. Lord of Dread. Esto no tengo ni idea de qué es. Es un libro ilustrativo. Supongo. Bien. Que averiguaremos de qué es en el póster. Porque la verdad que no sé de qué es esto. Debe ser. Me suena. A ver. A Skyrim. Pero bueno. Lo enteraremos en el póster. Que como siempre. Para. Vamos al. El ping. Para la temática. La temática es. Demon. Octubre 2007. Ya que está. Después algún día lo sacaré acá. Ya tengo como. Creo que tengo. 15 ping. Más o menos. Y acá está el famoso póster. Bueno. Quiero abrir por completo. Ah. El libro es de. Sí. Skyrim. Bien. Le pego. La primera vez que. La primera vez que le pego a todo. Demon. Ahí está el póster. Champion. Porque acá. Ahí el póster. Algún día veo que tengo tantos póster que lo voy a tener que ver. Está. De Doom también el póster. Muy copado. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que. Bueno. Recuerden no. Voy a dejar. La caja. Porque las cajas se armaron. Voy a dejar en mi Instagram. www.instagram.com Barra del Tormo. Puedo usar el hashtag que aparece acá. Para encontrarla. Por si hay demasiadas fotos. Y la estás viendo muy a futuro. Para encontrar la caja armada. Una foto de la caja armada. Y bueno. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que me pueden seguir. Se pueden suscribir. Me pueden seguir mis redes sociales. www.facebook.com Instagram. Barra del Tormo. Se pueden suscribir. De la campuna de suscritas. Así que cada vez que yo subo un video. Un unboxing. Un gameplay. Una serie. Les llevo una noticia. En forma de su video. Y no se pierde ningún contenido de nada. Nos vemos en el próximo unboxing. Adiós. Soy yo de vuelta. Ya sé que estaba por cerrar el video. Era solo para informarte. Quedándole en la campana. Cada vez que yo subo un video. Te ha llegado un correo para informarte. Lo. Adiós. 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 Adiós.